Amo a mis padres, sin embargo, por desgaste del tiempo y la edad, la arena de su reloj se agota. Y tarde o temprano tendré que despedirlos. Amo a mis hijas, pero nada me puede garantizar que un día u otro, por cualquier causa, pueda tener que desprenderme de ellas. Amo a mi pareja, pero nada impide que en ese amor surjan las encrucijadas y los imposibles. Y capaz que tenga que desprenderme también de eso. Amo a mis animales, cuando estoy fuera, a veces ojeo alguna fotografía de ellos y siento tristeza porque están solos. Luego, esos sentimientos se arrastran espesos. Se hunden capa bajo capa en la mente. Se transforman en apegos. Digamos que los sentimientos no analizados, no comprendidos, se transforman en axiomas que tienen el cuerpo de un apego. Y esos apegos se hacen obvios generalmente y en nuestro entorno más cercano, con nuestros animales de compañía, con nuestra pareja, con nuestros hijos o con nuestros padres, según. Y el hecho de que yo pueda amar todas estas cosas, me lo otorga la vida, la vida que mi Creador me concedió para poder encarnar aquí en este mundo. Y por tanto, amo a la vida, la amo incluso por encima de todas esas cosas, porque es la vida en sí misma. Y sin embargo, también habré de despedirme de esta vida para evolucionar a la otra. Y el día que tenga que despedirme de esta vida, va a ser un día todavía más crucial que si un día tengo que despedir a mis padres, o a mis hijos, o a mi pareja, o a mis animales de compañía. Porque ese día directamente me tendré que desprender de la sustancia de la encarnación. De lo que me permitió estar aquí y vivir este momento. Entonces, en el autoconocimiento lo que se nos plantea como una máxima constante, casi como una sutra sagrada, que se revela, hecho tras hecho, es que uno de los grandes retos personales de ese autoconocimiento, es diluir los apegos en la conciencia. Hacer que la psique actúe como el ácido observador que diluye el apego, la reminiscencia del sentimiento mal comprendido y no analizado. Construir nuestra mente como un sistema hermético, como un sistema completo, como un sistema eficiente, mediante la revisión constante de los axiomas que nosotros mismos introducimos, alguno de los cuales se transforman en ese cuerpo de apego. Un cuerpo etérico que se fija a nosotros como una tulpa. Y en función de cada uno de esos sentimientos y pensamientos que se transformen en acción, serán una sucesión de tulpas. Podremos ir cribando algunas en el camino del autoconocimiento, pero siempre se nos quedarán ocultas, bajo capas, de capas, de capas. Otras. Por eso, bendito observador que habitas en mí, metapsicología que actúas por encima de mi propia mente, mi auténtico y verdadero yo superior, lejos de todas tendencias, modas o ideologías. Gracias por recordarme que en última instancia todo, absolutamente todo, es impermanente y se habrá de diluir en el fuego vivificador de la nada para que yo, para que tú, para que todos, como seres, podamos volver a nacer como esa criatura ya, libre de tiempos, libre de cargas, y libre de cuerpos, y libre de vidas pasadas y futuras. Ese día seremos la luz en la luz. Ese día será nuestro gran día. Ese día es la razón por la que estamos aquí. desde el entendimiento de esa impermanencia búdica saltamos las barreras del apego, libramos los obstáculos del axioma. Volvemos a ser el ser libre y natural desprovisto de cepos intelectuales que coarten su propia expansión individual. La propia forma que su mente da a la existencia. La propia experiencia única e intercambiable que a fin de cuentas es lo que cuenta. Y ese día cada vez está más cerca a veces podemos sentirlo a veces se diluye y a veces parece un recuerdo hora del pasado hora del futuro. Pero ahora por lo menos sabemos a dónde queremos ir y haremos este viaje usando la bocina de la alerta para aquellos que también lo quieran recordar. Todos somos esa poderosa y eterna luz del mañana. Luz del mañana que somos hoy y que materializamos desde la divinidad de construirnos a nosotros mismos pues no se puede otorgar un mayor honor de vuelta a nuestro sagrado creador. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!